señores muy buenos días de salud el tío calino desde arequipa recordar primeramente whatsapp 95 70 42 702 calinos arequipa para lo que nos andan pidiendo un mixto algo más pequeño no de un cuerpo porque hay grandes también no por tema de espacio y por tema de volumen ya está necesita uno de dos cuerpos la puerta superior congela y la puerta de abajo conserva ya este vamos a mostrar a la parte de adentro que ayer hemos dejado congelando el agua ya está congelado ya se congeló y este es el pollo esta piedra en la parte de arriba es bastante cuadrado bastante capacidad ya para que tenga una idea tiene buena capacidad no hay nada ya en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos lo mismo pero es una botella de agua no que sí como puede ver si el agua se mueve si solamente está frío observado ya el pollo también miren el pollo ya listo para que puedan ver ya de esa manzanita bueno por supuesto y para que no se derrita la manzanita igualito en la parte de abajo es cuadrado cuadrado por así decirlo ya no no roba espacio nada ya acá abajo tiene su speech no para ganas o como le lo poco agua que pueda haber pueda por ahí limpiarse ya entonces ahí está con puertas imantadas mide 60 de ancho por 70 de fondo y el alto dos metros ya tenemos en esto repetir una vez más whatsapp 95 70 42 702 hacemos envío a todo el perú esto es en acero inoxidable bueno señores eso es todo hasta luego chao chao